hola muy buenos días como están te saluda componiendo más con maria sb hoy me encuentro en cbs farmacy estoy súper súper contenta porque me encontré una buenísima buenísima especial de estos jaboncitos que te voy a mostrar tienen un 50 por ciento en cbs pero tenemos un cupón digital de la aplicación de cbs de 3 dólares y estos jaboncitos están a 3 con 9 ok el cupón pasa para ese jabón te queda a 9 centavos con taxis más o sea más taxis no me explique bien y son como 38 centavos ok así es que vayan corran así 10 por su jabón citó cuérle este es miren y también miren tan en especial nada más quedaban dos y agarre uno y me voy a llevar otro ahorita te voy a mostrar el cupón ya mírate es el cupón pues cuérle y vete a cbs ok cupón y animas con maria sb